Bienvenidos, Un Minuto con María. Hoy vamos a hablar de la probadita. Vengan con nosotros. En la probadita como primer lugar tenemos el guacamole, que lo tenemos que hacer con estos aguacates tan deliciosos que tenemos aquí en los Alto Rancho Market. Acuérdense que tiene que tener sus ingredientes, que son chiles jalapeños, limón, cebollita picada, ají tomatitos también. Y le puede poner un poquito de pimienta negra, ok. Lo menea bien. Aquí le falta el cilantro. También lo puede acompañar ahora que empieza la cuaresma. También lo puede acompañar con sus mariscos, con sus tostadas de ceviche. Como le digo, todos estos ingredientes no tiene que buscarlos en otro lugar. Aquí los tenemos de primera calidad. Es solo un minuto con María. Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad señora? Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad? Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad? Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad? Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad? Usted cree, alga me dio. Deberían de darme una hora, ¿verdad? Gracias.